a lanzar sala comenzamos comenzamos comentamos y bueno me cuento yo el equipo azul y todo el equipo rojo te parece pues yo os voy contando que va a elegir super sonics de primer van vale van para el equipo azul porque salió cara pues una fanny vale igual puede ser un van directo o quieren quitar a un asesino que se mueve muy rápido no lo sé pero ellos de momento no quieren ver a esa fanny con sus cables infinitos que es imposible alcanzarla eso es y por parte de ubalis fos bueno a esa yoy eso ya es un van más bien meta si al final yo ya sabemos que también se mueve rápido con esa musiquita que es un poco inmune al cc es difícil de elegir entonces vamos a ver el segundo van se lo están pensando vale y manean una cc un combatiente que da da guerra roba vida y no lo quieren ver no sé puede ser van directo cc no lo sé es que hay gente que la banea y hay gente que no es un poco por gustos no sí sí puede ser depende de cómo molesto te desea y por parte de ubalis fos bueno a tigreal también desde lo que lo han subido sí sí por el equipo de supersonics deciden coger matilda vale un soporte tanque que se mueve súper rápido que salva el equipo muchas veces y que tienes tú me parece un buen first pick porque hay muchas cosas aún así abiertas si primera elección barats supongo que irá jungla también muy molesto es barras y vamos a ver toxic elige una vexana buen mago también ahora mismo con mucho control y daño sí 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 para ver que sacan ya tienen por un lado tienen un jungla un mago vamos a ver tienen un rohan van a sacar al jungla este equipo también me parece que igual sí no lo sé al ver al jungla enemigo puede ser que sí muy buenas noches slow retris a mi titi milo noe todos buenas noches bled muy buenas noches también y parece que van a optar por coger un xbox y un claude claude pero había muchas cosas abiertas y entre ellas yo estaba pensando en carri van sí sí puede ser que la salgan están eligiendo ahora precisamente por eso para evitar que la bane no no pues han elegido minotaur claro el problema del mino ahora mismo es que ahora hay van y digi no lo sé qué van a hacer con él si lo van a banear ellos sería una buena estrategia quitarlo directamente pero no creo que saquen un día viendo la matilda o sea también por otro lado lo veo así también es verdad se vea muy bien sí vale pues quitan a yuzón sí porque les falta combatiente me y último van de ellos pues han decidido quitar esa carri que la han visto y han dicho bueno vamos a quitarla vale ahí la tenéis listo predita enviada mira qué rápido oye sí soy eficiente según me he leído en el chat predit he dicho venga la lanzo la tenías preparada si con una bonita skin me intenta la verdad es muy bonita con esos no sé qué son pistolas no sé pistolas no sé pero es bonita la skin y muestran otra vez a valentina la sacaron pero luego la quitaron y vamos a ver si van a conseguir sacar al final ese mago para hacerle un poquito para ese minotauro es muy buena esa ulti la ulti de vexana todas las ultis que tiene el equipo de dualis les viene muy bien a esa valentina si un arlot línea experiencia pues equipo completo por parte de supersonics y vamos a ver con que completan eso es eso es sí sí es falta un combatiente muestran ese dirrof matatan que están bien con buen daño al final terminan por piquear ese dirrof sí y equipos formados y mi experiencia sí equipos fuertes eh ambos no sabría decir o sea es que los veo a los dos bastante parejos con early con late o sea no sabría decir cuál cuál puede ser mejor porque están bastante parejos esta vez sí complicado sí está complicadito y bueno os cuento supersonics lo que llevan avalon que lleva esa matilda exar que lleva valentina cloth que lleva exbor blancucho que lleva arlot y molly is coming que lleva ese claude y por parte dualis force toxic que llamas el seminotauro estudios tomebexana salá dirrod ragnarok reizaic ixia y santeo baratz veo a mucha gente en el chat ahora mismo que ponen va a ganar supersonics va a ganar supersonics que pasa nadie cree que va a ganar dualis force vamos a ver que también no he visto a nadie de momento está todo el mundo a tope con supersonics un equipo que por cierto yo no conocía igual han cambiado de nombre puede ser pero a mi no me sonaba este equipo dualis force en cambio es un equipo de hace bastante tiempo y bueno y comenzamos con ese exbor haciéndose el red mientras baratz está haciendo también su red en la otra punta del mapa y minotauro si te das cuenta está zoneando a ver donde está el jungla ha ido a revisar ese blue y ha visto que no está y mientras tanto se están bajando un poquito en medio vexana con valentina ahí poquito a poco eso es minotauro que va bajando hacia la línea de oro creo que va a ser el primer ranqueo ese cloud pero bueno Matilda lo ha visto también saben de sobra que está ahí entonces cloud está siendo precavido farmeando tranquilamente bajo torre y no quieren irse el equipo de dualis force de la línea de oro bueno ahora ya sí tienen que irse a limpiar la línea porque si no pierden oro pero cuidado que se lo ha llevado se lo habían dejado ahí un poquito solo pero se lo ha conseguido llevar él solito y está un poquito invadiendo desgastando a Matilda que la hace retroceder con ese minotauro que cura están yendo a por Exbor no se lo piensan y cuidado porque tiene muy poquita vida Baraj se puede ser la primera sangre vale ahí tenemos esa primera sangre por parte del equipo de Super Sonic se entró Baraj pero le ha salido un poquito cara sí un poquito sí le podía haber salido bien la jugada pero no le salió no le salió como se esperaba yo creo y veo que se dirigen hacia la zona de top ¿no? sí ¿cómo? que veo que se dirigen hacia la zona de top ahora si me cuentas sí creo que quieren banquear a D-Roth para poder hacerse la tortuga libremente y les veo ahí cortando un poquito de línea Exbor en el arbusto campeando con esa Matilda vamos a ver porque mientras tanto la línea de Mid no ¿cómo se llama? Valentina se me ha olvidado Valentina le acaba de robar la ulti a Minotauro sí así que cuidado ahí tenemos la tortuga cuidado que se pueden llevar a Arloth lo desgastan bastante y 3 del equipo rojo 4 del equipo azul en esa tortuga pero el equipo azul muy desgastado pero aún así no parece que no existen igual llega un poco tarde para robar esa tortuga vamos a ver porque Exbor tiene esa ulti muy buena ulti por parte de Arloth y al final se llevan a Varas también así que sí ahora sí tortuga free ya que no tienen el jungle enemigo bueno de momento vamos un 3-0 vale Supersonics está de momento ganando pero no es como se empieza nunca hay que tirar ese Minotauro esa ulti intentando robar esa tortuga pero el Exbor no falló esa retribución y van a finalizarlo y de racha asesinatos para ese Exbor mientras tanto D-Roth que entró por Valentina con todo y se la llevaron vamos a ver porque el daño verdadero de D-Roth puede acabar con Exbor lo que pasa que ahora mismo va muy fuerte lo malo de los Exbor que como empiecen muy bien luego Nicky nos pare pero bueno no sé tiene un buen equipo también son los dos muy parecidos y bueno un 4-1 diferencia de oro de 1000 pero Torres va todo igual entonces bueno veremos a ver cómo evoluciona esto Barats haciendo ese Blue Exbor farmeando junglita bichitos pequeños y cuidado ganqueito en la zona de bot y ahí están todos los veo ahí todos bastante bien posicionados equipo rojo y equipo azul cuéntame cuando quieras si ves algo lo que me he dado cuenta es de que Isia tiene más oro que Cloud ahora mismo yo creo que es porque como tiene el cangrejo más cerca ha podido farmear ese cangrejo más fácil Bexana que entra por ese minotauro le están haciendo un focus tremendo Bexana que lanza pero al final no consigues tunear a nadie Arlott que baja a ayudar al equipo y D-Rod limpiando mientras la línea Mizz bueno de momento se acaba la teamfight creo que cada uno ir a su línea a seguir farmeando y a ver qué pasa con la próxima Tortuga Tortuga en 37 ahí entra Minotauro por Arlott pero está muy solito y el Arlott se lo va a llevar a casa usa ulti pero acaba finalizándolo sí entró ahí y sí fue un poco un poco arriesgado porque no estaba solito y no no pudo con él y gankeo en la línea de top para intentar finalizar de nuevo al combatiente de momento si ha tenido gankeo pero no ha pasado absolutamente nada pero pero en top van otra vez a por otro gankeito más y están cuatro del equipo que me parece que van a entrar con todo y Valentina tiene la ulti del Minot ahí entra esa Matilda va a usar ulti entra Exbor entra Valentina y lo finalizan bien mientras tanto vemos a Varas como está invadiendo la jorola que ha salido en la zona de bot lo que pasa es que con la movilidad que tiene Matilda cuidado porque esta tortuga está un poco reñida sí sí Matilda los ha llevado para abajo súper rápido aún así Exbor no tiene ahora mismo nada de escudo Minotauro que desgasta un poquito a esa Matilda Claude que está ahí apoyando al equipo y Tortuga para el equipo de Dualis Force vale cuidado con Exbor que Dino el Dino va a ir a por él Varas Matilda que buena mete buena Stun se lleva al final a la Seminotauro triple por parte de ese Exbor vamos a ver se ha retirado se ha retirado tenía muy poquita vida y yo creo que ha hecho bien ahí dice bueno prefiero seguir farmeando a morir por un Maniac y mira y Valentina pues se lo llevó pensado sí porque por avaricia muchas veces es cuando dices de sangre y luego pierdes ventaja de momento 10-1 en el marcador y ahora han cogido ventaja en torres porque Arlott va a acabar de tirar la torre de arriba y ha caído la torre de Botlane o sea ya son dos torres menos sí así que bueno poco a poco el equipo de Supersonics está empezando bastante fuerte con ese 10-1 pero vamos a ver es que con su quemadura le baja muchísimo al tanque ahora mismo porque os voy a enseñar un poquito la build la diferencia de oro y eso pero Exbor quema bastante sí te cuenta que la diferencia de nivel ese de oro es un poco amplia ahora mismo en el juego entonces vamos a ver lo que pasa que una cosa que quería yo mirar antes Claude tiene casi el mismo oro que Exia y mira que su equipo va un poco retrasado y Exia está haciéndolo bien está farmeando bastante bien sí vamos a ver porque ahora creo que va a sufrir un gankeo sí en la zona de Botlane ¿verdad? sí se pueden llevar a Barat va a entrar Exbor con Ulti ahí está activa la Ulti y Barat se va para el Lobby casi un dios para ese Exbor y cuidado que ahí hay tres Minotauro que usa esa Ulti para intentar salvarlos Lexana que lo remata doble para ese Exbor y Exia que usa una Ulti ahí pero Exia no creo que se salve ahí entra Claude Minotauro y Exia uno de vida cuidadito y Claude consigue no Pexana consiguió finalizar a ese Claude madre mía cómo ha sido esta TF muy muy buena muy buena sí lo hizo muy bien ahí Minotauro intentando defender esa torre pero no puede y tenemos otra tortuga en la zona de Botlane que acaba de salir y hay Exbor retrocede y me parece que se van a dirigir hacia esa tortuga no igual la dejan están esperando directamente a que se haga ese Lord sí 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 han dicho vamos a esperar un poquito y Valentina desgastando en medio a esa Bexana que le ha bajado un poquito de vida Claude no sé si estaba hiteando un poquito el Lord haciendo así como tal pero tiene a Deerrot muy cerquita y no lo ha visto necesitan un poquito de visión de ese mapa ahí se acerca ese Barach se acerca Bexana todo el equipo ahí listo Minotauro desgastando un poquito Exbor que empieza a quemar que va a usar uy Ixia buenísima Ulti ahí Matilda también pero el equipo rojo va a ser aniquilado totalmente me parece Racha asesinatos y equipo rojo Whiteout se lo han llevado lo han intentado pero al final lo que decimos siempre la diferencia de oro y de niveles es sí es la diferencia de la TF y sí a un nivel más o dos yo creo que los mataba todos ahí sí han metido una Ulti muy muy buena pero no han podido hacer mucho no las Ultis que están metiendo y sí están siendo bastante buenas pero eso lo que decimos la diferencia de oro todavía no termina de tener suficiente daño sí vamos a ver cómo se sigue dando esta partida y por dónde va el Lord ahora mismo yo creo que va a ir por la línea de top no de mí va por Bot cuidado porque Ixia está muy solita en esa torre y le van a entrar entra Valentina la estunea intenta no va a poder escapar de ahí la lleva Claudia al final y X por ahí desgastando también a esa Bexana que la hace retroceder hasta atrás van a tirar otra torre me parece mientras el Lord avanza pueden tirar medio vamos a ver están mientras tanto robando el Blue Arlotte empujando la línea Claudia que se dirige hacia la zona de top va a empujar otra línea para que lleguen las tres líneas a la vez y no pueden tirar la torre porque están todos pero el Lord sigue avanzando por la zona de bot lane y van a tener que ir a defenderla pero Claudia va a aprovechar a tirar ese top Matilda como lo prometa una buena ulti los estunea todos puede entrar y finalizar la partida tranquilamente pero cuidado la torre de medio ahora sí cae salta dirrota por ese Claude muy buen focus se lo finaliza e intenta no, no puede acabar con ese Arlotte y ahora va a morir por Valentina racha asesinatos para esa Valentina lo hizo ahí lo hizo ahí bien dirrota entró pero no puede salir pero dijo voy a por el tirador quito a uno para poder defender esto como como buenamente podamos y bueno ahí está el equipo rojo todos en la zona de top el equipo azul campeando un poquito tiran la visión me parece que se van a ir yo creo que van a esperar la siguiente Lord ¿verdad? ahora mismo hay 7000 de oro de diferencia ¿vale? equipo rojo defendiendo equipo azul pues campeando Valentina y Matilde Matilda exgor farmeando y Claude que se está haciendo el bufo rojo de este jungla ¿vale? bueno Matilda ahí está ya cerquita la pueden enganchar pero se puede ir con su velocidad y Valentina muy bien ahí posicionada pero llega a derrot porque derrot si puede llevarse a Valentina muy fácil con ese daño que tiene tan potente y Lord que va a salir en 33 segundos siguiente Lord minuto 12 ¿vale? parece que yo todavía no he visto una multi de Valentina copiándola a Minotauro no 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 la está reservando pero yo creo que bien porque de momento no les hace mucha falta entran a por ese derrot con todo se lo lleva otra vez ese ex-bor legendario ese ex-bor y ya colocándose para Lord todo el equipo me parece ahora mismo sí está ahí Valentina un poquito adelantada dando visión me encanta el posicionamiento que tienen todo el rato el equipo de Supersonics lo está haciendo bastante bien y bueno y al otro equipo pues eso le falta oro le falta un poquito de farmito así que este Lord les puede venir bien como les puede venir mal bien porque les va a dar oro eso es bien porque les va a dar oro pero vamos a ver si pueden defenderlo no van a entrar ahora aquí directamente van a regalar ese Lord es lo mejor que pueden hacer y farmear un poquito Lord para ese ex-bor ¿cómo va? ex-bor por cierto 9-0-8 ahí tenemos al hiper carry de la partida en esta madre mía lo están haciendo todos increíble sí lo están haciendo todos increíblemente bien sí 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 un 22-4 está siendo un partido duro ahí les vemos al equipo rojo todos en base mientras tanto Claude está ahí esperando un poquito ¿vale? para empujar esa línea yo creo que están esperando al Lord han congelado líneas súper bien también no han avanzado ni una línea para que no puedan farmear ¿eh? no, no buena opinión por parte del equipo de Subsonix lo están haciendo súper súper bien sí la línea de abajo y la de top fíjate todavía siguen súper congeladas Arlott que va a empujarla ahora porque ya llegan y van a llegar prácticamente las tres a la vez sí 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 ahí van vamos a ver cómo consigue el equipo de Dualis Force defender mira el Varas no tiene ni stacks está pequeñito el pobre sí vamos a ver porque entra Minotauro tira esa ulti para intentar defender esa torre pero creo que Xbox se lo acaba llevando tira parpadeo para poder salvarse vamos a ver el Lord se ha destruido fácilmente y en la línea de bot entra ese Xbox tira la ulti al final Valentina se lleva a ese Minotauro Xbox no a Bexana perdón vamos a ver porque Arlott mete muy buena ulti y saca de torre a Varas ulti de Xia mega asesinato por parte de Arlott vamos a ver cómo consigue Xia y Dirro bueno Dirro al final muere con lo cual al final estaba para el equipo de Supersonix estaba Claude si te has dado cuenta dándole el nexo al nexo al nexo mientras Xia atacaba él ha dicho a mí me da igual ataca lo que quieras pero yo le voy a dar al nexo no pienso atacarte muy bien jugado por parte del equipo de Supersonix y la diferencia de oro para Dualis Force pues ha sido un poco lo que le ha hecho un poquito de daño al final en late no han podido hacer nada pero es que se ha posicionado muy bien este equipo si en todo momento en todo momento lo que decías la posición cuando querían hacer el Lord cuando querían coger las líneas todo 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 ha sido muy